hola bienvenidos al TEA hoy vamos a mostrarte como quedamos las mini spot el paquete de cuatro cabezas con estuche y dos cabezas con estuche estas cabecitas son spot con siete figuras marcel abierto y siete colores marcel abierto de led de 60 watts y aparte tienen aro led decoración estos equipos pueden funcionar con 10 canales de mx o 12 puedes seleccionar cuánto se utiliza tienen strobo dimmer tildeo paneo tildeo y paneo fino puedes seleccionar la figura tienen efecto shape seleccionar el color y también tienen efecto de dos colores los equipos pueden trabajar modo de mx maestro esclavo o audio rítmico aquí en este caso estas cuatro las tenemos en modo audio rítmico y estas dos con el de mx holaás Bueno amigos, esto ha sido todo con el video de las Minispot 60, la marca Megaluz, no te pierdas los siguientes videos, siguen en nuestras redes sociales y puedes copiar estos equipos que actualmente, me refiero a fecha de publicación del video, tienen promoción todavía.